En tanto, en el Congreso del Estado de Puebla hubo diversos posicionamientos en la sesión ordinaria del día de hoy en los que diputadas de las diferentes bancadas señalaron la importancia de una fecha como esta y las deudas que aún hay con las mujeres. Destacaron que el voto de la mujer es una herramienta de transformación para el país. Las legisladoras convocaron a unir fuerza por la igualdad sustantiva, generando leyes que promuevan la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.